Música Básicamente nuestra misión en PIDLAB es invertir en emprendedores, empresas que tengan el objetivo de revolucionar sustentablemente los sistemas agroalimentarios a nivel global. 180 clientes que vamos a tener en Argentina van a ahorrarse 15 billones de litros de agua. Tenemos la misión de desarrollar herramientas digitales para ayudar a los productores a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias a todos y que tengan un nuevo buen día. Música Música